en mejores. Señores, Cardi B. Las mujeres han criticado demasiado a Cardi B. Les voy a decir por qué. Porque parece ser, seguro que uno fue un muchacho, esa es la hija mía, cogeselo al mío y sin querer le da botón, se pone a punchar y quién sabe lo que pueda subir. Entonces, hay que tener cuenta con eso. Entonces, Cardi B sin querer subió una fotografía, una fotografía y esa fotografía de Cardi B se le ven sus partes, sus pechos y ¿qué pasa? Cuando subieron esa fotografía, se viralizó, Cardi B a ratito se dio cuenta, ¡ay mía, muchachos de H! Y la borró. Entonces, luego que la borró, ya era muy tarde, porque de una vez la gente la había compartido en las redes sociales. Todo el mundo subió esa foto. Pero el problema aquí no fue la foto, es que todo el mundo ha criticado, ha criticado, los pechos de Cardi B. Le han hecho un bullying a Cardi B. Y lo peor es, que la mayoría son mujeres. Las mujeres acaban a las mujeres. Las mujeres acabando a Cardi B por tener que los pechos así es... ¿Cómo que lo tiene? ¿Cómo que lo tiene la foto? No, no, yo no la vi. Yo estoy diciendo lo que he leído en los medios de comunicación. No, 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 no. Es que no, no me interesa la foto, no me interesa esa foto. ¿Eh? ¿No te interesa? No me interesa la foto, no me interesa. ¿Tu puto lo colocó? No, 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 claro. ¿Yo qué? No, no, tampoco compartí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres se critiquen entre ellas mismas? Mejor defiendan a esa muchacha que por accidente subió esa fotografía. ¿Eh? Entonces, eso es así, ¿no? O sea, criticando a una mujer. Señores, eso pasa. Y yo vi que Cardi B respondió que eso era porque amamanta a sus niños, a su niña, amamantó. Entonces, esas son cosas que no podemos estar criticando. No podemos estar criticando. Pero hay otra noticia de Cardi B, ¿eh? No, no, no. Que se vio a la jacolín marido y volvió. ¿Sabes lo que me dijo? Que subió una caja llena de dólares, de pesos, para tirarlo. ¡Fua! Entonces, señores, especialmente a la mujer, ¿cómo usted va a criticar usted mismo a una mujer? Dios mío, a veces las mujeres son como que, Dios santo. Las mujeres pelean. Estos tigres vienen aquí sin sequillo. Mira, ¿quién critica a Jorge Luis con esa cara tan fea? Pero nadie la critica. Pues somos hombres. Había sido una mujer. Ese Jorge Luis tiene una cara perdida. Tiene que martirar. Tiene que... Ay, no, ese suéter no le queda bien, Jorge Luis. Y uno anda con un suéter. Mira, el flaco con ese abrigo. Flaco es fijo con ese abrigo. ¿A quién le importa a uno que anda con ese abrigo? Regalarle otro. Y se la muere. Ay. Ella no es lo mismo, me. Fulana. ¿Cree que un uniforme? ¿Cree que un uniforme ese abrigo, eh? Todos los días. Lo dice de un hombre a una mujer. Entonces, hay problemas de género. Pero cuando son las mismas mujeres que acaban las mujeres, entonces no... No, no. No, no. Sí. No, yo lo que nunca le he encontrado lógica es, flaco. Oye, Luis. Cuando la mujer dice, fulana me cae mal. ¿Por qué te cae mal? No sé, algo tiene ella que me cae mal. Pero no la conoce. ¿Por qué te tiene que caer mal? No, porque ella priva en vaina. Pero ¿qué es vaina de qué? Pero yo le priva en lo que yo quiera. Tú no la conoces. Yo no le he encontrado lógica a eso. Ella se cree que está buena. Ella se cree que está buena. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué te cae mal? No. ¿Por qué sí? Entonces, las mujeres son las... No, no, no. No, y dicen, y dicen, hay un hombre, el hombre que habla mal de una mujer, es hembra. ¿Qué es esto? Pero eso, 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 eso como, mira qué pasa. Eso, oye, oye, qué incoherencia de la, de la igualdad de género es. Mira. Si una mujer dice que el hombre fue malísimo, que fue un desgraciado, que fue esto. Amiga, te estás desahogando. Amiga, sigue así. Mujeres al poder. Las mujeres vienen, ese tipo fue malísimo. Uf, uf, uf. Nadie dice nada. Nadie dice nada. El hombre dice nada. Ahora, si el hombre dice, la tipa me pegó. Bueno, diablo, pero qué hembra. Qué mamita, viejo. Tú no puedes hablar mal de una mujer, viejo. ¿Eh? Los caballeros no tienen memoria. Ah, ahí sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una gente que, te voy a decir, yo, a mí me gusta mucho hablar. Y cuando yo sé que pasa algo, mejor a mí no me preguntan. O sea, que yo, yo doy boche. Fulanito, ¿qué me importa a mí? Fulana, que haga su vida como desde su gana. No me pregunten. Ni me digan nada. Oye, yo, yo soy así. Yo soy una gente que, yo tengo más en mi mente que a lo medio de trabajar y ya. Y a mí, dice que eso, dice que está chimiendo. Dice que fulano, que prensé. Hable. Ahora, eso sí. Si tú quieres hablar y tú comienzas a hablar de alguien que yo conocí, yo me quedo callado. Pero que salga, que salga de mi boca. Dice que yo dije que fulana de tal me hizo esto, que fulana de tal, que me hizo tal cosa. Eso, mire, pues mi hija, que es la que yo más amo. Mi princesa, Camila. Lo más bello que tiene papá. Jamás. ¿Por qué? Porque por esa misma razón, José Luis. Porque las mujeres después dicen, fulano me acabó a mí. Y se dan, y se ponen como la víctima. Y se ponen, óyeme. Y se ponen como la víctima. Y tal cosa. Pero después que ellas te acabaron a ti. Tú no puedes decir nada. Entonces yo lo que hago es, no, no sé. Y fulano, no sé. Ni sé, ni me interesa, ni me hablen de eso. Ni me hablen. La víctima, la mujer, que entienden que ya te falle machista. Yo lo que estoy viendo mal es que la mujer, para estar con el tema, yo lo que veo, para no seguirnos del tema, lo que yo veo mal es que la mujer critica a otra mujer. Yo lo que veo mal es eso. Y más a una mujer que tuvo una hija y que supuestamente tiene esos senos así por esa razón. Yo lo, yo en mi parecer lo veo mal. Y aunque uno fuera por esa razón, señores, es su vida, es su cuerpo. Creo que es Dios mío. Déjela vivir tranquila. Bueno. Señores, vamos a dejarlos con el top ten, el top diez. Vamos a ir con una pausa. Y cuando volvamos, tenemos la entrevista de Jason, el mono. Así que las personas, ya ustedes saben, disfruten de entrevista. Nos vemos mañana. Ya ustedes saben.